Una nueva edición, como decía recién, venimos destacando el trabajo en conjunto que se viene haciendo con la gente de Charangos del Mundo y en particular cada vez que se hace ese encuentro se trata de ir perfeccionando y dándole un distinto marco. Como lo decíamos, vas a tener talleres, charlas, tres galas durante los tres días donde no solamente compartir sino también poder vivir de un alto nivel por la calidad que están trayendo y desde distintas partes, no solamente del país sino de Latinoamérica. Dentro de Charangos vas a tener la parte de lutería, está en la escuela de música algunos de ellos, va a haber unos conversatorios que van a estar en la sala galán, las galas van a ser en el Teatro Mitre, en la Sala Mayor y también en el Éxodo Jugenio en un trabajo que venimos haciendo con la gente.